Unos siete veces más o menos y por ahí en las redes sociales el movimiento de la música independiente la música independiente que ustedes, ustedes son los que, son la disquera de nosotros ustedes son la disquera, la gente es la disquera de la música independiente por eso quiero que le den un gran aplauso a la música independiente de la ciudad de Cali un gran aplauso, que se sienta Pablo Gamboa, Corteta Calibre, Platerina, So Nare y muchísimas más muchísimas más de aquí en la ciudad de Cali ok, vamos a un territa pero yo quiero que baile ¿sí o no? ¿sí? bueno, vos va a ir primero que va bailando ok no, vos va a ir primero que va a ir primero a la ciudad de Cali no, vos va a ir primero que va a ir primero que va a ir primero a la ciudad de Cali no, vos va a ir primero que va a ir primero a la ciudad de Cali Yo solo puedo dar mi amor, solo soy un soñador que te quiera amar. Y que en tu mundo tengo junto a ti Una noche en la voz, dos semanas Cuando tienes el deseo de ti Por eso tú me amas a mí Porque tú me amas a mí Porque tú sabes que no me amas Porque quieres, donde quieres Si tú te caes, vamos a hacerlo Porque tú no quieres Y que te dalla toda aquella cancilla que hay que llevar Como un pueblo que es muy leí Y si hasta vierno por la canción Y te relluco la de mi vida El amor no con esta vida Cuando tienes la voz Una noche en la voz, dos semanas El amor no con esta vida Cuando quieres El amor Ay, no dígalo No puedes ser El amor Porque sé que con esto no eres querido Ay, no dígalo No tienes precio por eso yo me dejaré vivas Y de esta manera no voy a ser feliz No quieras sentirme a mí El amor Y de esta manera no voy a ser feliz Ay, no dígalo ¡Vamos! ¡Vamos!